Muchas gracias, diputado presidente Porfirio Muñoz Ledo. Tengo la fortuna de ser integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y también de la Comisión de Justicia, donde advertimos oportunamente de la necesidad de emitir una opinión que aunque no fuese vinculante, teníamos que emitirla. Sin embargo, se retrasa y en consecuencia no se tiene calidad ni autoridad moral para después cuestionar lo que aquí estamos poniendo a consideración. Es el momento oportuno para decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como representante del Poder Judicial de la Federación, se excedió. No está prevista en la ley decretar suspensiones en materia de controversias, en materia de acciones de inconstitucionalidad. Este fue un exceso y sin ánimo de generar ámpula o controversia, solamente hacemos la precisión y asumimos la competencia constitucional que es la de legislar en materia salarial pública. Es muy importante hacer la acotación de que es mejor actualizar a incurrir o mantenernos como había sucedido en omisión legislativa. Es mejor lo que estamos haciendo ahora porque al inhibir, al abolir la omisión legislativa, en automático nos dimos la oportunidad de venir ahora a actualizar. Es parte del proceso legislativo, es parte de la formación, de la transformación del mismo derecho, así se va avanzando en el tema de las leyes. Nosotros tenemos la plena legitimidad para legislar y ser consecuentes con lo que presentamos y promovimos en la campaña. En noviembre de 2017, en el Auditorio Nacional, nosotros aprobamos un plan, un proyecto alternativo de Nación y fue la base de nuestra plataforma electoral. Además, es importante señalarlo en su momento, Andrés Manuel López Obrador fue el único candidato presidencial que presentó a todos los integrantes de su gabinete. Eso es importante. Por favor, una compañera pide el uso de la palabra. Pilar Ortega. ¿Con qué objeto? Por favor, micrófono. Por favor. Sí, gracias, Presidente. Para pedirle al orador que me permita hacerle una pregunta. ¿Lo acepta usted, señor orador? ¿Acepta usted la pregunta? Diputado, Presidente, decirle nada más a la solicitante que con usted me gusta más porque nos entendemos menos, pero será en otra ocasión. Bueno, esta es una cita pública. Todo se da en los parlamentos, todo. ¿Puedo continuar, compañero diputado Presidente? Con mucho gusto. Muchas gracias. Andrés Manuel López Obrador fue el único candidato presidencial que presentó a su gabinete. Nadie más. Todos estos hombres y mujeres que ahora forman parte del nuevo gobierno democrático de México están moralmente comprometidos para asumir la justa medianía y la austeridad republicana. Por eso no tenemos ningún miedo, ningún temor para llevar a cabo estas reformas en la materia. Quiero concluir nada más para decirle a todas las mujeres y hombres con gran preparación que quieren venir a trabajar, a colaborar en el nuevo gobierno de México que antepongan el servicio a la función pública. Que si bien es cierto sus grandes conocimientos y su gran preparación puede ser debidamente remunerada, tal vez pueda ser mejor en la iniciativa privada. Pero aquí, en la función pública, nos vamos a regir con las normas del nuevo gobierno democrático de México. Nunca más un gobierno rico con pueblo pobre. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.